5, 4, 3, 2, 1 Bienvenida a la mañana, vamos todos a bailar Con alegría y con ganas, vamos hoy a disfrutar Bienvenida a la mañana, vamos todos a bailar Esto es Bienvenida a la mañana, arrancamos Hoy, 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 hoy Hoy estrenando Casa Nueva Sammy estrenando zapatos, calcetines por fin Señores, ella es Julie, Sammy, Jocelyn, Karen En 3, 2, 1 Hola Honduras, esto es Bienvenida a la mañana Estrenando Casa Nueva Aplausos, aplausos, por Dios santo Memo, estamos contentos, muy buenos días Saquen a esta muchacha, por favor A la intrusa, por Dios santo, por Dios Alejandra Anda feliz No le basta salir en la tarde en His Play Por Dios santo, y se viene por aquí de intrusa No le basta salir en la tarde en la tarde en His Play